esa sonrisa de satisfacción de los clientes que visitan a carlos pizarro el doctor del crédito derma mi hermano de kitchener como le parece la atención de carlos pizarro aquí en la casa de los latinoamericanos estuvo muy bien muchas gracias la verdad la atención estuvo excelente más de lo que esperaba raro muchas gracias qué carro se lleva hoy me llevo una más de ac5 2020 gt como se enteró de carlos pizarro la mejor publicidad mi amigo desde kitchener ha comprado a cada dos carros me recomiendo el sitio me parece excelente super lo del crédito muchas gracias por todo hoy mismo llega a kitchener en el carro hoy llego y salgo mi carro increíble así que para todos los amigos de kitchener water blue toda la gente allá los serbios y todos los amigos vaya de cordial saludo de hermano y llega en carro nuevo a kitchener y que se escuche en water blue en kitchener en todo lado del bombo de carlos pizarro a Gracias. 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 yo soy de Kitchener. Me enteré por la mejor publicidad que hay, que es el voz a voz a través de mi amigo que no quiere salir allá. Feliz, hoy recibo mi carro. Muy contento, un logro súper, súper especial para mí y para mi familia. Muchas gracias. Muchas gracias. David, para todos amigos de Kitchenerder, waterloo saludos especiales aquí en la casa del doctor del crédito como me decían todo el grupo que vino hombre lo mejor es que uno viene y una vez se lleva al carro así que se fue contento usted con su nave me voy feliz me voy muy feliz con mi nave así que der man allá lo esperan en kitchener waterloo saludos para toda la gente allá nos vemos gente recuerde carlos pizarro el doctor del crédito lo espera para que usted también se lleve su automóvil y disfrute de este bello clima en el sur de ontario así es aquí los esperamos muchas gracias dios me los bendiga 1975 eglinton avenue la casa del doctor del crédito en eglinton y warden aquí en la ciudad de escárbaro aquí los esperamos para que ustedes también salgan manejando lo más pronto posible muchas gracias me los bendiga